El Estado Mayor Conjunto Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 32 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 1 y 40 horas del día de la fecha Fuerzas inglesas iniciaron un ataque sobre Puerto Argentino en Islas Malvinas Que está siendo repelido por fuerzas propias Absurda la decisión de Inglaterra de bloquear costas argentinas Dijo además que el TIAR y su país enviará ayuda si Argentina lo pide Volvemos a usted, Jorge Fontana Muchas gracias Y nosotros vamos a un nuevo corte comercial Saben ustedes, estamos bastante atrasados con respecto a esta pauta comercial Y en este caso los avisos tienen para nosotros fundamental importancia Porque forman parte del Fondo Patriótico Malvinas Argentina Enseguida estamos con ustedes Jamás nos han vencido, jamás nos vencerá Comenzadores de Capital y Gran Buenos Aires de Sociedad Anónima Empresa Argentina fundada en 1926 donan al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas El 10% de las ventas de naranja desde hoy y hasta el 31 de mayo Molinos es fruto de nuestra tierra y alimento de su gente Es trabajar en silencio desde hace 50 años Es grito de gloria con la patria unida en sus fuerzas Malvinas neumáticos pondrá su cruzal Fondo Patriótico Malvinas Argentinas 8 horas de visión 4.723.660.000 pesos Mi país me necesita ¿Qué puedo hacer por mi país? Mantener la calma No comprar de más Porque eso da oportunidad a la especulación Cumplir con su rol de madre De esposa De novia De amiga De hermana El país en acción Es el motor de la victoria Cada uno en lo suyo Defendiendo lo nuestro Argentinos a vencer Argentinos a vencer El momento en lo suyo Sur Too Ella El editor Excapié decisión Strgina